¿Cuáles son las tendencias en el tratamiento de la fístula enteroatmosférica? ¿Cuáles son las tendencias en el tratamiento de la fístula enteroatmosférica? ¿Cuáles son las tendencias en el tratamiento de la fístula enteroatmosférica? ¿Cuáles son las tendencias en el tratamiento de la fístula enteroatmosférica? ¿Cuáles son las tendencias en el tratamiento de la fístula enteroatmosférica? Entonces, esto requiere un manejo muy complejo, tanto por la ausencia de trayecto fistuloso epitelizado, como por la existencia ocasional de varios orificios fistulosos y también por tener el intestino expuesto, un intestino friable y muy complejo de manejar. Para el abordaje de la fístula enterocutánea tenemos el acrónico SNAP que resume un poquito todos los aspectos que tenemos que ir coordinando. Tenemos la sepsis y la piel, que hay que tratar la sepsis inicial del paciente y la sepsis que puede ir apareciendo durante el curso de la enfermedad y también tratar la piel que nos queda en el abdomen. La nutrición también va a ser un factor muy importante y también la reposición hidroelectrolítica del paciente. También tenemos que estudiar la anatomía de la fístula y ver cómo tutorializamos esa fístula y establecer los pasos del tratamiento que vamos a ir realizando a lo largo del proceso. Todo esto requiere un abordaje multidisciplinar, siempre dirigido y coordinado por el cirujano, pero con la intervención de múltiples profesionales, desde las auxiliares de enfermería y las enfermeras de la planta, hasta intensivistas, psicólogos, nutricionistas, estomaterapeutas, etc. En el manejo inicial lo más importante es la resucitación del paciente en un primer momento y la reposición hidroelectrolítica. Realizaremos una valoración inicial con exploración y analítica, objetivaremos los signos físicos de deshidratación o de descompensación iónica y valoraremos la función renal y los electrolitos. A lo largo de todo el proceso realizaremos siempre un balance hídrico diario realizado en la planta o en cuidados intensivos con un control del intake y el output del paciente. Para ello las actuaciones que debemos realizar son un sondaje vesical para poder hacer la medición diaria de diuresis, un buen acceso venoso que nos servirá tanto para la medicación como para los fluidos y también para los accesos nutricionales y el aporte de fluidos fundamentalmente se realizará con cristaloides y es muy importante prestar atención a las pérdidas de potasio que suelen ser muy altas en estos pacientes. La sepsis puede ser responsable hasta el 77% de la mortalidad asociada a la fístula enteroatmosférica, tanto en el momento inicial que suele ser una sepsis abdominal como a lo largo de todo el proceso. Es muy elevada la incidencia de sepsis por catéter y también de sepsis asociada a las estancias en intensivos. Tenemos que tener en cuenta que estamos tratando con un paciente inmunodeprimido que muchas veces puede presentar unos signos clínicos de sepsis muy sutiles, por lo cual tendremos que tener una sospecha clínica muy alta. Muchas veces estos pacientes requieren de soporte vital en UCI. Para la sepsis abdominal realizaremos un TAC abdominal pélvico en contraste que aporta una sensibilidad hasta el 97% y el antibiótico cuando lo usaremos. Únicamente si tenemos un proceso séptico en desarrollo se establecerá inicialmente de forma empírica y la recomendación es no mantenerlo más de 4 a 7 días. Para el control de foco séptico si tenemos una colección intradominal intentaremos realizar un drenaje percutáneo, nadie quiere volver a intervenir ese abdomen si podemos evitarlo y en caso de tener una peritonitis o una colección no manejable de forma percutánea pues sí tendremos que realizar una intervención. En estos casos nos regimos por los principios de la cirugía de control de daños intentando hacer un drenaje de la peritonitis y una exteriorización intestinal en el segmento que se pueda, hacer el mínimo gesto para no complicar todavía más las cosas. La anatomía de la fístula es esencial para la planificación del tratamiento, para la estrategia nutricional que seguiremos con el paciente y para las recomendaciones que le vamos a dar al paciente así como para predecir un poco el curso del cuadro. Tenemos varias pruebas disponibles, la fístulografía, el TAC, la enteroresonancia habitualmente se utiliza para fístulas secundarias a enfermedad inflamatoria intestinal, el tránsito intestinal, el neumabalitado, etc. Se pueden usar solas o combinadas y el momento de realizarlas, ¿cuál es? Pues la fístulografía, la recomendación es realizarla al menos 7 a 10 días después de tener al paciente optimizado con la infección controlada y con la herida empezando a manejarse. Respecto al manejo de la herida, aunque nos extenderemos después un poquito más, los objetivos son evitar la pérdida de tejido cutáneo, ya tenemos suficiente tejido perdido como para aumentar su pérdida, el control del dolor porque el paciente tiene una quemadura química que eso duele, tenemos que controlar muy bien los analgésicos que le proporcionamos al paciente, controlar el débito de la fístula y por último el cierre de la herida abierta. Todo esto requiere un abordaje personalizado, cambiante y multidisciplinar porque cada fístula es diferente y puede llegar a ser muy complejo en fístulas de alto débito. De todas formas, el manejo local de la herida lo veremos un poco más tarde. Respecto al manejo nutricional, está claro que el paciente con adecuada suplementación nutricional tiene el doble de posibilidades de cierre fístuloso. Es un paciente con altas pérdidas, tanto por ingesta inadecuada como por el estado catabólico producido por la sepsis, como las pérdidas excesivas del tracto gastrointestinal. Esto quiere decir que tendremos un paciente con altos requerimientos nutricionales que pueden llegar hasta 2,5 veces las del sujeto sano. Inicialmente, valoremos al paciente con la ecuación de Harris-Benedict para estimar los requerimientos. Realizaremos un progreso semanal, ayudados por los nutricionistas, con albúmina, prealbúmina y transferrina, teniendo en cuenta también que son reactantes de fase aguda y que nos pueden confundir en estados de sepsis. En este momento es importante hablar de la nutrición del enterocito. La nutrición del enterocito preserva la barrera mucosa intestinal, tiene una función inmunológica, disminuye las tasas de infección y además tiene un papel muy importante a la hora de mantener el intestino distal a la fístula funcional para luego plantear una reconstrucción del tránsito posterior. Los objetivos nutricionales con estos pacientes son conseguir un débito de la fístula menor al litro y medio diario, conseguir un estado anabólico del paciente, que el paciente gane peso y un aporte suficiente de micronutrientes. Tenemos la nutrición parenteral, la nutrición enteral. La nutrición enteral es la ideal porque conseguimos también, aparte de nutrir al paciente, nutrir al entrercito. La nutrición parenteral la queremos considerar como un complemento o un puente a la nutrición enteral. La utilizaremos sobre todo en situaciones iniciales, en fístulas de alto débito que no toleren nutrición enteral, puesto que disminuye las secreciones gastrointestinales hasta en un 50%. Las complicaciones de la nutrición parenteral las conocéis todos y además resulta más caro. La nutrición enteral se utiliza en fístulas de moderado o bajo débito, pero precisa 75 cm de intestino sano para cumplir sus objetivos. Las ventajas que ya hemos comentado con la nutrición enteralocitaria solo se conseguirían cuando al menos el 20% de las calorías diarias vayan por nutrición enteral. Entonces, la pregunta que nos hacemos todos en este momento es, ¿podemos utilizar nutrición enteral en la fístula de alto débito? Pues bueno, con algunas restricciones podríamos decir que sí. Cuando el débito es menor al litro y medio diario, cuando tenemos un remanente intestinal funcional mayor de 75 cm, con algunas restricciones, por supuesto, líquidos bajos en sodio, con restricciones fuera de las comidas, líquidos hipernatrémicos, empezaremos con fórmulas poliméricas, iremos escalando hasta monoméricas si el paciente no tolera bien las poliméricas y asociaremos tratamiento médico, del cual hablaremos después e interrumpiremos la nutrición enteral si aumenta el débito de la fístula y nos tendremos que restringir a la parentera. ¿Cómo nutrimos al enterocito en fístulas proximales? Primero nos tenemos que asegurar de que la fístula no tiene una obstrucción distal al orificio que nos impida hacer una nutrición completa. Podemos utilizar sondas de gastrostomía, de ayunostomía, podemos utilizar tomos corrugados o incluso a los prótesis vasculares de forma suturada al intestino. La cuestión es intentar mantener la continuidad para nutrir al enterocito. Acerca de las sondas de Foley, nosotros no recomendamos utilizarlas porque a raíz de su utilización en algún paciente la propia peristalsis intestinal de la fístula la comunicó hacia adentro y tuvimos que extraer el Foley por colonoscopia como vemos en este vídeo. Entonces por eso nosotros no recomendamos la Foley salvo que estén fijadas al exterior de la herida. Acerca del manejo médico, podemos utilizar antisecretores a todos los niveles, tanto a nivel gástrico, a nivel pancreático, utilizaremos el octreótido, lo utilizaremos durante 72 horas y si disminuye el tamaño de la fístula lo mantendremos. Si no hace ningún cambio, podemos retirarlo. Y también a nivel colónico podemos utilizar inhibidores de la motilidad como loperamida o codeína. Es muy importante también remarcar que esto es un proceso largo y complejo y que muchas veces hay que realizar soporte psicológico tanto del paciente como de los familiares y ocasionalmente del cirujano. Hay que mantener una actitud positiva, una evolución por objetivos a corto plazo. Nosotros planteábamos con los pacientes habitualmente objetivos semanales a cumplir para que el paciente tuviera algo en lo que pensara a corto plazo y no se desanimara. Hay que planificar muy bien el tiempo en el ingreso, el paciente tiene mucho tiempo libre, mucho tiempo vacío, que hay que rellenar con alguna actividad y también cuando esté en domicilio pendiente de alguna actuación por nuestra parte. También debemos involucrar a los familiares en todos los pasos del proceso para que se sientan parte de la curación del paciente y es importante ofrecer una interconsulta temprana salud mental hospitalera tanto para el paciente como para los familiares. A la hora de tutorizar la fístula, el objetivo que tenemos es aislar el orificio fistuloso del resto de la herida. Para ello, Subramaniam ya estableció en 2002 el concepto de floating estoma que es la sutura de la mucosa intestinal expuesta del orificio a una lámina plástica que hace de interfaz a la bolsa de ostomía convencional. A partir de ahí, con la aparición de las terapias de presión negativa intentamos sumar los beneficios de la terapia de presión negativa en cuanto a la granulación y a la cicatrización de las heridas pero retirándole la presión al orificio fistuloso que podría aumentar el débito de la fístula o incluso hacer más grande el propio orificio. Para ello, hemos combinado la terapia de presión negativa con varios dispositivos a la imaginación, creatividad, ingenio del cirujano, del estomaterapeuta o de cualquier tratante se ha combinado con distintos catéteres, con tetinas de biberón con dispositivos caseros como jeringas recubiertas o donuts y también se han creado recientemente dispositivos comerciales preestablecidos, prefabricados para estas fístulas. ¿Cuál es el problema? Aquí hay varias fotos de distintos dispositivos ya sea solos o combinados tenemos la tetina con catéter, dispositivos comerciales entonces el dispositivo ideal es un dispositivo que no se mueva que se adapte muy bien al contorno de la fístula cada fístula es única que no realice daños en el tejido adyacente y que tenga una fuga cero que no fugue el contenido intestinal al resto de la herida porque eso, aparte de la quemadura química retrasa la cicatrización. Aquí llega nosotros lo que hemos hecho en los últimos años es la bioimpresión de modelos personalizados para intentar conseguir un poco los objetivos que planteábamos en la diapositiva anterior. El objetivo es crear un dispositivo personalizado para cada fístula con bioimpresión en tres dimensiones. Aquí tenemos la bioimpresora y uno de los dispositivos que está creado a medida para el paciente. Lo primero que hacemos es bioescanear la superficie del abdomen del paciente con la fístula y con tecnologías para reconstrucción de superficies complejas en 3D creamos una nube de puntos y generamos un modelo de superficie tridimensional de la herida que sería este en uno de los pacientes. A partir de ahí aislamos el orificio fistuloso donde queremos crear el dispositivo y a partir de este modelo predefinido creamos un dispositivo personalizado que se adapte perfectamente al contorno de la fístula. Imprimimos el dispositivo mandando los parámetros adecuados a la bioimpresora el biomaterial que hemos utilizado hasta el momento es polica prolactona pero es verdad que estamos investigando nuevos materiales que pudieran adaptarse todavía mejor. Es un proceso que tiene su patente y está pendiente de publicación. Vamos a contar brevemente los cuatro pacientes que llevamos tratados con estas bioimpresiones hasta el momento. El primer paciente es un hombre de 56 años una fístula yayunal de alto débito que en un plazo de 23 días conseguimos una reducción del orificio fistuloso. Ahí tenemos el dispositivo creado específicamente para él tiene varios orificios y el paciente fue exitoso en intensivos por una bronconeumonía y no pudimos continuar el desarrollo del cuadro. El segundo paciente tiene una fístula de ilión terminal también de alto débito con orificios múltiples a raíz de varias cirugías a raíz de una diverticulitis que conseguimos reducir mucho el tamaño de la herida y finalmente pusimos un colgajo antelorateral de muslo del cual también hablaremos un poquito más tarde y conseguimos el cierre de la fístula. En el tercer paciente teníamos una fístula adenal de bajo débito y conseguimos también una reducción del tamaño de la fístula. La fístula finalmente cerró de forma espontánea dejó de tener débito la herida cicatrizó sin problemas aunque el paciente hizo una colección intradominal que hubo que drenar por otro punto y conseguimos por lo menos conseguir una fístula enterocutánea en vez de una enteroatmosférica que era lo que teníamos inicialmente que por lo menos es más fácil de manejar. Y el cuarto paciente era una fístula guillunal de débito medio que conseguimos a lo largo de 28 días estomatizar la fístula convertirla en un estoma y posteriormente se intervino para reconstruir el tránsito también lo comentaremos más tarde. El colgajo ALT del que hablábamos antes es el anterior lateral five flap el papel del músculo interpuesto como sellante en distintos cuadros ya estaba descrito en la literatura en la fístula bronquial y en la fístula rectovaginal y aquí lo llevamos a la fístula anterior atmosférica. Los objetivos son como objetivo ideal el cierre fisturoso el cierre del orificio la recuperación del tránsito normal y en su defecto la ostomización de la fístula. Muchas veces nosotros colocamos el colgajo la fístula se cierra pero por algún borde del colgajo comienza a salir de nuevo el débito intestinal pero bueno ya tenemos conseguida una fístula enterocutánea en vez de una fístula enteroatmosférica que es más compleja. ¿En qué casos utilizaríamos un colgajo ALT? Pues en grandes defectos parietales o cuando el tejido de granulación que conseguimos es tejido degenerado que no nos vale para la cicatrización. Aquí tenemos los cuatro casos que han publicado en nuestro centro que son cuatro casos de colgajo en fístula enteroatmosférica con éxito. A la hora del tratamiento definitivo ¿cuándo operamos a estos pacientes de forma definitiva para resolverles el problema? Pues no es tanto el tiempo como los objetivos. Nosotros programaremos la intervención quirúrgica definitiva según varios objetivos que tenemos que conseguir antes de plantear una cirugía. ¿Qué objetivos son? Que el paciente esté optimizado de forma nutricional que la infección todas las infecciones estén resueltas que el paciente y la familia esté preparada psicológicamente para afrontar esta nueva intervención y que la paridad abdominal sea adecuada. Esto no ocurre nunca a partir de los 8 antes de los 8 o 12 meses que es el intervalo en el que nosotros recomendaríamos plantear una cirugía definitiva. ¿Y cómo operar al paciente? Bueno, pues el objetivo primordial es no crear nuevas enterotomías. El 36% de las recurrencias de las fístulas ocurren por enterotomías inadvertidas. Entonces, en segundo lugar intentaremos restablecer la continuidad intestinal, minimizar futuros procedimientos que el paciente no tenga que volver nunca más a quirófano si podemos conseguirlo, preservar la máxima longitud intestinal y reconstruir la pared abdominal que está a estas alturas bastante destrozada. Para ello, realizaremos una incisión lateral en área menos bloqueada del abdomen, una disolisis muy cuidadosa para no crear nuevas enterotomías, podemos inyectar suero fisiológico para separar las adherencias que estén más pegadas y es muy importante realizar una resección en bloque del segmento afectado unido a la pared. En esta foto se ve perfectamente como nosotros. Realizamos un abordaje lateral, llegamos al meollo de la fístula y realizamos una resección en bloque de toda la pared junto con el intestino afectado. Después ya realizaremos las anastomosis necesarias y también es muy importante la reconstrucción de la pared por un equipo experto en cirugía de pared. Además, son cirugías largas en las cuales el equipo se puede intercambiar y que llegue un equipo nuevo de cirugía de pared para poder reparar la pared de forma adecuada. Con estas guías tenemos una tasa de éxito descrita en la literatura entre 80 y 95%. Este es el paciente 4 del que hablábamos antes que habíamos conseguido estomatizar la fístula y realizábamos una resección en bloque que es la misma imagen de antes. Posteriormente, la pared no cierra, realizamos una separación endoscópica de componentes y finalmente después de las anastomosis necesarias conseguimos reconstruir al paciente y la reparación de la pared. Como conclusiones de la sesión, la fístula antelatmosférica es una patología variada y compleja que requiere un abordaje multidisciplinar en un centro especializado. El manejo inicial está orientado sobre todo a la meostasis del paciente y a su sepsis que son causas de alta mortalidad. Hay que elaborar una estrategia terapéutica personalizada muy cuidadosa teniendo en cuenta a todos los profesionales. Contar también los nuevos dispositivos que están en desarrollo para el control local de la herida de la fístula y la importancia de una planificación cuidadosa de la intervención quirúrgica definitiva según objetivos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Ahora, si quieres, Virginia, hacer tus aportaciones. Yo casi que me quedo sin aportar porque Sara lo ha hecho muy bien. Quería agradeceros en primer lugar a vosotros, a Altaya, por esta iniciativa que como te he dicho antes me parece fantástica y quería aprovechar para felicitaros con más aforo. Agradecer siempre a la ECE por apoyar estas iniciativas que me parecen muy importantes recibir su aval y su apoyo y saludar al doctor Puyana y agradecerle su participación que siempre nos ayuda mucho y nos enseña mucho. Mucho gusto. Por supuesto, agradecerle a Sara que se ha preparado la sesión estupendamente, me ha dejado muy poco que decir, así que eso es buena señal. Yo simplemente hacer un resumen de lo que Sara ha dicho. Es súper importante la definición, no podemos ir hablando de fístulas entero atmosféricas porque se nos pone el corazón en la boca y cuando esto no es así ya sabéis que la fístula entero atmosférica es siempre la comunicación del intestino a una herida abierta. Si yo tengo la comunicación hacia la piel es una fístula entero cutánea que es otra cosa de la que no hemos hablado hoy y tiene otro trato distinto y es ciertamente algo más sencillo. Por tanto, que nos quede bien clara la definición y sepamos de lo que estamos hablando. En segundo lugar, las fístulas hay que clasificarlas porque hay millones de fístulas y la variabilidad es amplísima. Es por esto que nosotros trabajamos de forma específica para personalizar los tratamientos en cada una de las fístulas. Es súper importante conocer el débito, el segmento anatómico que está implicado en la fístula, etc. En tercer lugar, es súper importante plantear un plan de trabajo. Como bien dice Sara, hay que plantearse objetivos semanales porque estos pacientes al principio nos roban mucho la atención. Cada vez que aparece un paciente de esto todo el mundo muestra mucho interés e intenta ver qué métodos puede utilizar, cómo arreglarlo y demás y cuando el paciente lleva dos meses prácticamente el paciente vamos a verlo por la mañana y no lo hacemos nada. Para evitar esto hay que plantearse objetivos semanales. Los pacientes que vamos teniendo remasos hay que plantear un objetivo semanal con él y cumplir un objetivo semanal tanto para el paciente como para el equipo quirúrgico. Como bien ha dicho Sara, el tratamiento es multidisciplinar y es el cirujano el que lo tiene que coordinar a poder ser uno o dos cirujanos que vean siempre al mismo caso o un equipo que se encargue de esto. El papel, por supuesto, de los nutricionistas, de los estomoterapeutas, etc. Pues, súper importante. En cuanto a otros objetivos del tratamiento, como ha dicho Sara, la sepsis es muy importante de tratar. En principio nos preocuparemos fundamentalmente de la sepsis intradominal pero en ocasiones futuras estos pacientes vamos a tenerlo durante un año con nosotros como mínimo, como bien ha dicho Sara, lo que más hay que cuidar son las sepsis por catéter. Es súper importante educar al paciente en utilizar bien el catéter de nutrición y evitar este tipo de sepsis. Aunque Sara ha hecho insistencia porque así debe de ser en que lo más importante es conseguir una nutrición enteral, hay pacientes en los que no los conseguimos porque no se puede. En estos pacientes a veces está la opción de mandarlo a casa con una nutrición parenteral domiciliaria. No pasa nada. Se manda a casa con su nutrición parenteral domiciliaria si es posible y si consigue un buen control local y estomatizar la fístula. ¿Vale? Entonces, en estos pacientes fundamentalmente es muy importante educarlos en el control de la sepsis por catéter. Otro dato muy importante que ha dos horas es la nutrición del enterocito. No solo tengo que nutrir al paciente sino que tengo que nutrir ese intestino porque lo tengo aislado. Para la nutrición interocitaria es súper importante conocer si en la fístula tengo una obstrucción distal. Esto lo voy a conocer mediante un TAC o durante una fístulografía como ella misma ha dicho. Cuando el paciente está con nutrición parenteral y no hago nutrición enterocitaria y mando al paciente a casa así muchas veces previo a la reconstrucción nosotros lo que hacemos es ingresar al paciente antes, estudiarlo y hacer entre 7 y 15 días de enteroclisis. Esto es, metemos un catéter ya hemos dicho que intentamos evitar los folios por el cabo distal y pasamos en principio la propia bilis del paciente inicialmente y luego nutrición. De esta manera vamos a hacer que las microvellosidades que están atrofiadas porque llevan un año aisladas se desarrollan de nuevo y esto nos ayuda a tener un mayor éxito y unos mejores resultados en la reconstrucción. ¿Vale? En cuanto al control local estáis viendo el manejo del control local de la fístula en sí. Nosotros lo que hemos desarrollado pues lo explica muy bien Sara es este sistema porque nos dimos cuenta que todos los sistemas que habíamos probado previamente no se adaptaban ninguno de forma específica en el paciente. Llevamos pocos casos hechos porque afortunadamente tratamos pocos pacientes de este tipo pero los resultados que estamos obteniendo son buenos resultados seguimos trabajando como bien dice Sara en mejorar en buscar nuevos biomateriales y en darle una vuelta más a esto porque nos parece nos está pareciendo verdaderamente interesante. El colgajo LT como ha dicho ella es otra opción es una opción muy drástica a un problema muy drástico porque al final lo que estamos haciendo es un defecto importante en la anatomía del paciente para cubrir otro defecto importante se puede llevar a cabo y se debe llevar a cabo en defectos muy muy grandes que vamos a conseguir una regulación muy tardía y a veces cuando tenemos al paciente que no se ha podido hacer un buen control local y tenemos sometido a mucho tiempo de secreciones y de bilis en la herida el tejido de granulación se degenera y en estos casos no se consigue la granulación adecuada y en estos casos tenemos que recurrir también a la utilización de la LT me parece un poco locura poner una LT encima de de una de un orificio intestinal abierto pero nosotros también como ha dicho Sara pues tenemos ya cinco casos hechos ella presenta cuatro porque el quinto es de hace poco y no hemos tenido todavía una evolución como va a poder representar pero la verdad es que los resultados son prometedores y por último en cuanto a la cirugía definitiva como ha dicho Sara nunca nos planteamos la cirugía antes de los seis meses seis o ocho meses cuanto más tarde mejor pero también va a depender de cómo esté el paciente o en casa o en el hospital a veces los tengo que mantener hospitalizados intentamos que no que ese paciente se vaya a casa pero a veces hay que tener hospitalizado y esa cirugía pues hay que hacerla más precozmente intentamos siempre no hacerla antes de los seis meses porque los resultados no son buenos porque el tejido está muy pegado y el riesgo de enterotomía es muy alto y bueno eso es un poco el resumen un poco repetir lo que ha dicho Sara porque lo ha dicho estupendamente y si queréis pues que hable ahora el doctor Kuyana nos cuente su experiencia y nos ayuda a aprender como siempre Sí, sí, sí que hable ahora doctor Kuyana y luego tenemos algunas preguntas y las vamos respondiendo El experto no soy yo el experto lo acaban de escuchar ustedes yo aprendo de Virginia cada vez que la escucho lo primero felicitar a Sara una presentación muy clara muy concisa te felicito porque has dado las ideas más concretas de cómo manejar un paciente que es supremamente difícil el paciente es un reto no solamente quirúrgico pero el manejo en general con frecuencia es el paciente que los residentes no quieren ir a ver con frecuencia es el paciente que vuelve a urgencias después de haber estado en el hospital un mes y a los dos días de que finalmente lo manda uno a que se sane la fístula le llega el otro día y qué pasa que el otro el otro médico le tocó a usted le tocó a él el paciente pierde la relación con el médico y lo que hemos hecho nosotros en la universidad de Pittsburgh es que cuando eso sucede pedimos que sea uno el que se convierta en el líder del equipo es que el equipo es importantísimo pero si el equipo no tiene un líder el equipo va a cambiar el plan y la cronicidad y el reto del manejo depende de que una persona así no esté ella o él todo el tiempo tenga una idea muy clara de a dónde se quiere ir con este paciente con frecuencia ese líder se desaparece a veces porque el paciente es frustrante es el señor que dice no yo no quiero dejar de tomar y encuentra entra uno a la habitación y tiene un litro de Coca-Cola y le salió entero por la fístula y se va para la casa y sigue tomando líquido o lo que sea es un reto social es un reto asistencial por el equipo y luego viene esos detalles que Virginia ha explicado muy claramente no me considero un experto como lo es ella y como es el grupo de Sevilla pero sí aprovecho la oportunidad para decir que cualquier persona o hospital o residente que esté enfrentando este problema primero no lo enfrente solo segundo encuentre el equipo y aprender de la gente con más experiencia yo tuve la oportunidad de ayudar en el papel editorial de la publicación que está pronto por salir ¿verdad Virginia? creo que en estos días sale y es increíble después del esfuerzo de las imágenes del trabajo de las descripciones cuando el editor nos devolvió el papel eso es como hubo que hacer una serie de correcciones porque no todo el mundo entiende esta técnica nueva ya he visto que hay bastantes preguntas allí así que no quiero derrame creo que es importante que Virginia y Sara se dediquen a contestar algunas de las preguntas específicas porque esta tecnología es nueva es innovadora es disruptive es lo que llaman los ingenieros ¿cierto? es una cosa diferente que nos ha permitido como dice en inglés pensar fuera de la caja thinking outside the box y por eso quiero felicitar al equipo de Sevilla y en particular a su líder que es el verdadero experto de este grupo muchas gracias miremos las preguntas pues bien dedicado o dirigido a Sara a Víctor a Vicky y a ti Juan Carlos ¿es útil el uso de somatostatina? ¿en qué tipo de fístulas y durante cuánto tiempo? bueno de acuerdo con lo que hemos visto nosotros en la literatura y con lo que lo consideran los nutricionistas hospitalarios ellos en ocasiones sí y en ocasiones no por eso proponen utilizarla durante 72 horas en todas las fístulas si conseguimos una disminución del débito la mantenemos si es indiferente no hace falta seguir administrando ¿y el tipo de fístulas es independiente? sí habitualmente la probamos en este tipo de fístulas al final probamos todo lo que se nos ocurre entonces probamos somatostatina si va bien bien y si no se retira perfecto normalmente en los estadios iniciales casi siempre vamos a tener necesidad de controlar el débito de la fístula una vez la fístula ya esté optimizada obviamente ya tenemos un estoma y ya lo necesitamos una vez que controlamos ya el débito que el débito de la fístula no esté haciéndole daño a la piel y lo tengamos bien controlado y ahí no sería necesario utilizarla pero en estadios iniciales en casi todas las fístulas como bien dice Sara sería interesante sobre todo las fístulas de delgado las fístulas de colon pues a lo mejor tienes un menos papel pero normalmente estas fístulas por desgracia nos ocurren casi siempre en delgado fístulas altas y fístulas con alto débito la verdad entonces en estadios iniciales casi siempre lo intentamos por si nos aporta algo pero como bien dice Sara y lo más importante es que nuestros nutricionistas siempre nos dicen que si a las 72 horas no hemos conseguido bajar el débito fuera toda la medicación que pueda estar fuera mejor porque son pacientes que van a gastar un año con nosotros y si estamos poniéndole medicación y poniéndole medicación y después no funciona no la estamos sobre medicando para nada entonces es importante hacer un análisis de lo que tiene el paciente y lo que de verdad le sirve perfecto y hablando ya del dispositivo este impreso nos preguntan cómo lo fijáis realmente no se fija el dispositivo son como dos discos con un cilindro intermedio entonces la esponja de la terapia de presión negativa va colocada en medio entonces no es necesario fijarlo de ninguna forma sino que la propia esponja y el propio sistema de presión negativa mantienen el dispositivo colocado en su sitio perfecto también había una pregunta en relación al dispositivo y así lo utilizáis no, realmente es una zona sucia no hace falta inicialmente cuando sale de la bienpresora sí que lo tenemos que mandar a esterilizar y tenemos un protocolo de esterilización de biomateriales en el hospital el dispositivo sale de la bienpresión y se manda a esterilizar como bien dice Sara al final es un dispositivo que está puesto en el paciente que está en contacto con material fecal que al final cuando lo vas a recambiar muchas veces no te hace falta no te hace falta esterilizarlo si bien es cierto nosotros imprimimos varios dispositivos por el paciente y lo ideal y lo que pretendemos es mientras que uno está puesto el que se va a reponer posteriormente mandarlo a limpieza y a esterilización perfecto cambiando de tema nos dicen qué meta de nutrición recomiendan como meta de nutrición habitualmente los nutricionalistas siguen al paciente con pruebas semanales y diariamente las metas de nutrición son conseguir una normalización de las proteínas en sangre y conseguir un peso del paciente normalizado perfecto y también otra pregunta es qué experiencia tenéis en la colocación del tratamiento con coils colocar coils en la trayectoria de las fístulas interocutáneas sí para las fístulas interocutáneas están descritos tanto los coils como recientemente se están probando también los obesos por parte de los endoscopistas nosotros realmente la experiencia si no me equivoco es bastante limitada pero los resultados creo que no han sido ideales no sé si tú Vicky sabes algo más a ver las fístulas interocutáneas como he dicho antes es un tema aparte en la fístula interocutánea por hacer un resumen que es muy difícil porque requeriría otra charla como esta al paciente lo deja o en dieta absoluta con nutrición alta durante 6 semanas si en las 6 semanas no se ha cerrado opéralo en la forma más sencilla experiencias con coil no tenemos porque nuestro manejo fundamentalmente es así cuando estás ante una fístula interocutánea ¿vale? entonces bueno no podemos aportar mucho más sobre eso pero os digo que diferenciéis los temas porque no es lo mismo y muchas veces como hay tantas cosas que se publican o se hablan de esto muchas veces nos hacemos un poco un poco un lío y en este caso no hay trayecto fístuloso como bien ha dicho Sara la fístula se abre directamente a la herida por tanto no podemos interponer interponer coil en este caso ¿vale? vale porque como hay residentes conectados hacernos una definición clara de la fístula interatmosférica en la interocutánea a ver vale Sara la fístula interocutánea es una comunicación entre el intestino y la piel en la fístula interatmosférica no hay piel es una herida abierta con defecto cutáneo y con el intestino expuesto totalmente no tenemos piel por apuntar una cosa más que lo he hecho perfecto la fístula interocutánea tenemos un trayecto fístuloso entonces es mucho más fácil de manejar porque a la piel va mucho en la piel puedes colocar una bolsa y es mucho más sencilla de manejar y además tiene más oportunidades de cerrarse porque tiene tejido encima interponemos que es lo que hacemos con el ALT interponerle tejido encima para que pueda cicatrizar y cerrarse la interatmosférica por definición no se va a cerrar porque no tiene nada de que cerrarse está abierta a la atmósfera precisamente la idea de estos dispositivos es crear como un tejido una continuidad para que lo podamos ostomizar el proceso es un puente de la atmosférica a la cutánea para luego poder operar o que cierre eso yo tengo una pregunta práctica para para Virginia y para para Sara cuando cuando ponemos estos sistemas de succión de presión negativa en estas fístulas sin tener la reconstrucción que ustedes hacen nos vemos forzados a cambiar ese 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 vacuum cada tres días cada cuatro días se satura a veces hay que llevar al paciente de cirugía una vez a la semana cuéntenme cuando ustedes usan esta prótesis que está hecha a la medida del paciente te facilita el manejo de la herida dura más tiempo el back sin tener que cambiarse cuando se cambia cambia la morfología de la herida cuéntanos un poquito de el proceso temporal en el que se va aplicando esta prótesis a ver el tiempo de recambio del sistema es más o menos el mismo Juan Carlos porque en realidad la terapia de presión negativa no la debe mantener más de 72 horas porque se granula el tejido entre la esponja entonces el tiempo de recambio es el mismo si bien es cierto no conseguimos más bueno yo no pienso que consigamos más tiempo con este dispositivo de hecho estamos trabajando en otros biomateriales por ver si conseguimos una mayor adaptación y que dure más también es cierto que con estos pacientes tan crónicos si en algún momento conseguimos que el dispositivo dure más de 72 horas estamos tentados a dejarlo un día más y a veces lo hacemos porque es verdad que estos pacientes son muy difíciles con el movimiento del paciente con la tos con todo esto todos los dispositivos todos y el que a nosotros generamos con la biopresión se acaban moviendo se acaban moviendo y acaban fugando y esto también es una labor ardua de los residentes que durante la guardia pues están continuamente cada vez que es necesario pues cambiando reforzando el sistema cambiándolo y trabajando y trabajando con estos pacientes por eso lo importante del equipo que hablaba Juan Carlos es más me acuerdo de dos casos que nadie quería operarlos un día el paciente tosió y se viseró y se salió todo la cirugía fue hasta fácil pero nadie quería operarlo y se hizo operar a la y una pregunta práctica porque habéis comentado que obviamente hay que poner presión negativa pero no en la zona fistulosa para no aumentar el débito entonces ¿cómo se coloca? porque la esponja luego viene el plástico encima pero claro encima no de la de la zona ostomizada entonces es como hacer puzzle ¿no? supongo bueno ahora se lo sabe muy bien porque la he cambiado muchas veces pero lo voy a explicar yo nosotros lo que hacemos es tú calculas la superficie calculas la superficie de la herida en la que vas a poner la terapia recortas la esponja a los bordes de la herida y luego le haces un hueco en medio donde vas a meter la prótesis ¿vale? eso lo colocas en la herida y encima pones el plástico una vez tienes el plástico recortas el orificio y ya solo tienes la presión y ya colocas la chupona y ya solo vas a tener la presión en la esponja esto es de forma muy resumida porque sí que es cierto que es difícil de colocar requiere un adiestramiento porque se ocurren fugas pero hecho con lo que he dicho antes con cualquier dispositivo si alguna vez tenéis oportunidad de trabajar en esto pues sabéis que cualquier dispositivo hay que practicar mucho porque se fuga entonces de forma general que os quede claro como se realiza pero luego pues tenéis que poner mucho film por un lado porque lo importante es que quede bien sellado porque como bien dice Sara nada fija la prótesis la fija la propia presión negativa entonces si yo pierdo la succión en la presión negativa la prótesis se mueve entonces es todo un puzzle como bien dice y una de las preguntas yo creo que se está ya se ha contestado que sí que se van imprimiendo diferentes dispositivos en función de la evolución y si se va cerrando pues también se debe ir a veces bueno lo que nos ocurre muchas veces es que más que cerrarlo se abre quiero decir cuando tú tienes una herida abierta y se abre una pitera porque el paciente se ha viscerado tienes el abdomen bloqueado etcétera se abre una pitera pequeña y lo más probable es que hagas lo que hagas en la semana se abra un orificio más grande esto es así no suele ocurrir sí que es cierto que Sara ahora lo ha dejado en tu día antes pero es muy importante que durante los primeros 7 o 10 días por eso en los 7 o 10 días iniciales no hacemos fistulografía porque durante los primeros 7 o 10 días es muy importante no manipular el orificio fistuloso nada de meterle catéteres nada de meterle sondas durante los primeros 7 o 10 días cuando yo ya tengo verdaderamente establecida la fístula que ya sé que eso no se va a abrir más porque ya lo que tengo es un estoma hacia una herida entonces ya sí meterle catéteres para alimentarlo meter lo que quiera pero durante el primer momento deja que granule y consigue que no se abra más entonces sí que nos ha ocurrido a veces que se ha abierto una petera pequeña inicialmente y en el primer recambio eso se ha abierto más pero porque se iba a abrir es cuestión de tiempo entonces hemos tenido que hacer un dispositivo más mayor otras veces nos ocurre que con la granulación de la herida se cierran los bordes de la herida y no conseguimos meter la la esponja porque nos queda la herida muy pequeña entonces tenemos que cambiar de tipo de dispositivo entonces esto sí que es muy dinámico y muchas veces tenemos que volver a escanear al paciente y volver a diseñar un nuevo dispositivo que esto es lo que nos permite en realidad pues la bioimpresión y la toma de imágenes con el bioscanner que nos permite hacer un tratamiento además de personalizado cambiante a lo largo del tiempo y adaptado siempre a los requerimientos del paciente también nos preguntan si la poliamida imprimir los dispositivos en 3D con poliamida tendría el mismo efecto el tema de los materiales es muy complejo nosotros trabajamos con un bioingeniero incluso con un ingeniero que ha hecho la tesis con nosotros además en este sentido y el tema de los biomateriales que que si trabajas que la pregunta viene de Berto Meo trabajas habitualmente es es muy complejo porque el problema es encontrar algo de grado clínico hay muchos biomateriales que nos podrían servir incluso mejor que la policrapolactona pero no se pueden utilizar en el paciente porque es una prótesis implantada entonces cuando los requerimientos de la prótesis si la vas a implantar durante un tiempo son los requerimientos legales son complejos entonces nosotros por el momento utilizamos la policrapolactona de grado clínico y la poliamida de grado clínico no la hemos encontrado pero como te digo estamos abiertos y explorando más biomateriales de hecho hay biomateriales híbridos que estamos explorando ahora porque nos pueden ayudar bastante porque sí que es cierto que la prótesis queda un poco rígida nos gustaría un material que fuera un poco más flexible probablemente nos ayudaría a mejorar la adaptación al paciente y estamos bueno pues esto requiere mucho trabajo y mucho reevaluar y ver que se puede hacer mejor pues en ese tema hay una última pregunta dice en caso de abdomen congelado y presencia de fístula con peritonitis sin poder evidenciar el orificio claramente ¿cuál sería el manejo adecuado en este caso? si tenemos un paciente con una peritonitis séptico eso hay que operarlo ¿qué hacer? pues ya veríamos en la cirugía eso lo que recomendamos es un control de daños intentar hacer el mínimo gesto quirúrgico imprescindible drenaje de la peritonitis y exteriorizar un segmento intestinal si es posible en el momento agudo habitualmente tenemos un paciente desnutrido y en muy malas condiciones para realizar una anastomosis primaria en caso de que lográramos identificar el segmento afectado si tenemos un abdomen congelado es drenar la peritonitis y exteriorizar un segmento intestinal si se puede cuando te encuentras en esa situación pues durante la cirugía porque como bien dice Sara estos pacientes los tienes que operar durante la cirugía pues intenta meter azul de metileno por la sonda nasogástrica intenta inventar mil cosas porque sería importante por lo menos ver de donde viene la bilis aunque no sepas exactamente que segmento sea ni lo puedas aislar por lo menos ver de donde viene la bilis si tienes un abdomen congelado y tienes un segmento que no estás viendo porque supongo que estará por el lateral por el parido cólico que no veas claramente intenta drenarlo y no convertirlo en una fístula entera atmosférica drenalo pon un drenaje donde está saliendo la bilis y ciérralo porque si no te vas a tener un problema aún mayor y esto ya es una pregunta de paciente mío y en caso de que la fístula sea en anastomosis gastro y ayunal en un abdomen bloqueado que le sin ser una fístula entero atmosférica es una entero cutánea pero en una anastomosis gastro y una una fístula es tutorizada por un drenaje quieres decir bueno nosotros esto no lo solemos llevar nosotros lo lleva la unidad de sofá o gástrica pero en muchas ocasiones se intentan poner por vía endoscópica o sea se drena y por vía endoscópica se intentan poner alguna prótesis si está disponible y si los digestivos porque lo hacen en este caso los de los digestivos tienen disponibilidad a este respecto pero como te digo nosotros no tenemos demasiada experiencia en este sentido lo que sí intentar drenar y por vía endoscópica ver si hay alguna opción de alguna prótesis o algo bueno nada esto a propósito de que ya estabais aquí bueno pues nada yo creo que lo dejaremos aquí para que así nos podamos conectar en la ECE y muchas gracias a los tres por estar aquí con nosotros y a los asistentes también por haber estado con nosotros acompañándonos una tarde más de los jueves muchas gracias me quedan bebiendo la manzanilla bueno bueno qué no 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 no